Che, pelo rojito. Te escucho, mi príncipe. Se le da bien, se le da bien manejar moto. Y la verdad se me da bastante bien. Si arranco, no me perdé. Pero eso sí, tengo un tic en el dedo que la enfermera lo sabe porque me conoce desde muy chico o no, enfermera, que tengo un tic en el dedo que no sé por qué hace que se apriete muy rápido el gatillo y que duerma todo mi oponente en un abrir y cerrar de ojo. Uy, para, emoción, para. Sí, viste vos, a ver. Para, emoción. El mismo tic lo tengo en las pelotas, así que tu mujer lo sabe. Si quiero te mostramos un arma. ¿Cómo? No, no, que tengo la nota. ¿Qué? Y también la clave. ¿Qué nota tiene? La de tu culo es mi chota, rey. Ahí lo paso, tío. La calle estaba para el otro lado. Chúpame la polla. Bueno, yo sí lo iba a poner fácil, pero como me dice que usted es un experto, todo un conductor profesional, pues entonces se lo voy a poner a prueba. ¿Qué le parece? Perfecto, carechimbuli. Listo, hágale pues, peluquín. Ponos. Dale. Mándale cuete, mi rey. Mándale, pa, mándale mecha. Me va a dar una. Se van a caer mirando. Todos revias a sus coches, por favor, a sus vehículos. Dale que son pollos estos. Uy, me caí. Cuidado, ¿qué haces? Sí, sí, se le ve buen conducta, es profesional. Disculpá, pasa que a veces vengo borracho al laburo. Pero, no sabes marcar la mano. Un segundo, porfa. ¿Te subí vos, mona? ¿Te llevo? ¿Querés saber lo que es el peligro, mi bebé? No, pero, espera. Hola, buenos días. Sí, como que no puede ser. ¿Qué onda la vieja? Se trajo alta bazooka. Se re picó. Y es para la televisión, hombre. Qué bazooka. Bueno, graba este momento. El momento en el que me le voy a escapar aquí a los señores policías. Están en cabeza yo entonces. Se va a escapar a usted. Graba el momento de cómo le pincho la rueda y le mato a la mujer a este y después se la robo. Uh, breaking news, breaking news. Bien parado, emoción. Está tirando beef, está tirando beef. Kilian, ¿me escuchas? Lo escucho, mi príncipe azul. Venga, yo confío en ustedes. Vale, ¿quieres encabezar tú? Eh, como usted diga, sigo sus órdenes, mi jefe. Dale, encabezas toda la persecución, voy a ir de cola. Perfecto. Escuchate, no, negro, voy a ir en tu cola. Es que tenés mucho cuidado. Cuidado que te va a coger la cola. ¿Va a ir en cola o me va a agarrar la cola? ¿En qué queda? Voy a ir en tu cola. Porque fueron órdenes de arriba. Yo no lo decidí. Hágale, hágale. ¡Ah! ¡Corre, corre, que se ha ido! ¡Corre, aproveche! A ver si te hacen callar así en toda la persecución. Mejor en el cabello yo. Listo, ya puede. Dale. ¡Mijos de perra! ¡Cabeza en cabeza! Ando por ahí con lo de siempre. Un flow, cabrón. Dando vuelta en un maquino. Dale, abuela. Mándale cuete. Que tu novia está medio, 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 medio ahí. No me la conté que no tengo nafta. No me la conté que no tengo nafta y nadie me avisó. La puta madre que me parió. No tengo nafta, jefe. Siga sin mí. No tengo nafta, compa. No tengo nafta, bebé. ¡Esta gasolina! ¡Eh, no tengo! Lo voy a rodear por aquí. La puta que me remis parió, amigo. Que cojo, que está por ahí, ¿eh? Una de esas lo corto sin nafta. No, que lo voy a cortar sin nafta, amigo. Si no puedo ni arrancar. ¡A concha de tu madre! Mira vos como voy a tener que cargar nafta en plena Persecuta. ¿Qué era eso? Leí algo de un admin que puse, pero no funcionó. Ah, la puta que me parió. ¿No puedo hacer trampa acá? No, no. Concha de tu madre. La concha de tu madre. Fixed car es... Fixed car. F-11 y vehículo. Dice It's Kim. A ver, vehículo. Ahora sí. Igual ya reterminó la Persecuta, boludo. La concha de mi hermano. Gracias, Kim. Puta que me parió. Justo en plena persecución me tengo a dar cuenta que no tengo... Nada, puta, boludo. Ay, Dios, 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 Dios. Ché, Kim, ya que está ahí y no sabés cómo... Cómo... Cómo puedo ver las alertas. Tiene que salir... Me quiero repetir... No, no me anda con F-30. No sé por qué. Ché, ¿por qué estoy siguiendo esa ubicación en el mapa? Si no es nada. Uy, ese... Ese maldito malhechor. ¿Qué se piensa que va a la velocidad de la luz? ¿Qué mierda se piensa que puede ir a la velocidad de la luz? ¿Pero qué se cree este pelón? Compañero, ¿dónde cree que va la velocidad de la luz? ¿Qué se cree que es? ¿Qué se cree que es? ¿Eh? ¿Dueño de las malditas calles? No lo escucho si está hablando. ¿Por qué está mascarado? ¿Por qué está mascarado? Contésteme. Contésteme, hijo de puta. Contésteme, voy a proceder a destruirle el maldito cráneo con un Fakiu. Usted sabe que son muy hirientes psicológicamente, mi Fakiu. ¡Eh! ¡Eh! ¡Contestame, hijo de puta! ¡Ah! Ah, sos un hijo de... WTF... Tiene la gargantita. Ah, ¿me escuchá? No la escuchó. Ah, era yo el que no escuchaba. Ahí no la escucho ya. ¿No me escuchá? Conviciar no la escucho. ¿No me escuchá? ¿Me escuchá ahora? Bueno, me voy, loco. No se escucha, pichén. Nos vemos, nos vemos. Chau. Era el mismo que hace un rato encima de la concha. No, loco. Tengo un compañero problema, loco. Un compañero problema. Dale, loco. Un compañero problema. Opa. Opa. Opa, guau, 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 guau. ¿Qué boludio? Ah, con que me escuchaba. Mirá vos, qué hijo de mi puta. Uy, hay disparos, hay disparos. Y donde hay disparos, me llaman a mí. El hombre de los mil disparos. ¿Qué? No lo voy a dejar vivo, no lo voy a dejar a ninguno a vivo. Ah, soy una fucking bala. Y la fucking bala no conoce rival. Ah, con que no puedo cruzar. Soy un fucking pelotudo de mierda. El fucking pelotudo de mierda no tiene rival. Va a tener que ir por aquí. Nadie diga cómo manejo, loco. Qué pasa, malhechor. Indecente, hijo de mil puta. ¿Cómo dice que le va? Ah, pero tenés el autotune al máximo, hijo de puta. No, no, no. No te escucho una mierda, mi príncipe azul. Pero más te vale que te pongan las pilas y que no le robe nada al pobre viejo Edgar. Que se rompe el lomo laburando. Allá, allá, por el lomo. Che, amigo, si te escuchas para el ojete, eh. A ver si te pone a robar con más calidad. Entiendo que no tenés para el micro, pero por lo menos robate, no sé. Robate un cabrón USB, hijo de mil. Puc. Bueno. ¿Estás listo para morir? ¿O no? Vos sabés que al viejo Edgar nadie le toca un pelo a mi guardia, hijo de puc. ¿Era tu moto? Está linda la noni. Está linda la moto. ¿Tú ya? Mirá. ¿Qué te pasa, malhechor? Tenés un palito nomás. ¿Te pensás que yo no me paro de mano? Ah, la mierda. ¿Qué onda usted, vieja? Está en una escena del crimen. Pero más ya sea la mierda le mata un loro. Espérese. Soy de Weasel and News. ¿Sí? ¿Y el loro ese de qué es? Este es Abelardo, hombre. Abelardo, saluda al señor. Saludame a la cuenta detrás. Abelardo le mete un tiro. ¡No, no, no! Abelardo, saluda al señor. Joder, puc. ¡Escapó! Señorita. Acá, como ve, creo que tenemos un maldito robo. Otra vez presenciando la ineptitud policial. ¡Eh! ¿Qué dice, vieja? La gran actitud policial. ¡Ah! Me lo ha puesto, joven. Ok, ok, ok. Y al parecer lleva la batuta. Yo llevo la billucha, vieja. A mí me respeta, ¿ok? ¿Me está grabando ahí? ¿Me está grabando? Está grabando. Está en directo usted. Está saliendo por la televisión. Bueno, mensaje para todos los jodidos malhechores, muchachos. Acá acabo de llegar yo a la City. El inspector Gachet. Y soy el más poronga de todos, ¿ok? El que se hace el piola. ¡Eh! ¡Jefecito! ¡Jefecito! ¡Llegó! ¡Jefecita! ¡Llegó otra chica! ¡Mi disculpa! ¿Necesita ayuda? No, no, mi disculpa. Estaba contándole acá a la señora que usted, mis superiores tienen todo el mando acá y manejan toda la batuta, ¿entiendes? Estaba contando eso al público. Estaba diciendo. Ah, perfecto. Mentira. ¿Cómo que mentira? Vieja, sucia. ¿Cómo que mentira, señora? Yo le estaba diciendo que mis superiores lo son todo y que doy la vida por ellos. Porque yo recién llego a la ciudad y me están enseñando todo lo que sé. Digo que es mentira que haya nadie mejor que la policía. Ah, ok. Comprendo. Tengo que estar enseñando en directo para The Fucking News. Está bien, está bien. Creámosle a la vieja. Y vieja, dígame una cosa. ¿Cómo sé que yo, que usted no es una maldita vieja encubierta? ¿Cómo, cómo? No, no, no. La vieja espía encubierta. Soy la esposa, la esposa de la gran estrella internacional Apolisaurius. Ah, ¿sí? Dígame otra cosa. ¿Por qué un cuervo está grabando con su cámara y no usted? Porque soy bruja. Soy bruja de nivel 100. Ah, ok, ok, ok. Me queda todo claro entonces. Todo tiene su explicación. Perfecto, entonces tiene todo controlado, compañero. Sí, había un guachín ahí, pero como que se fugó, obvio. Desapareció. Parece que me teme mucho. Me teme, me teme. Le tiene miedo. Eso mismo, mi jefecita. Pero está todo en control, así que usted sabe. Cualquier cosa chifla y yo voy volando, ¿entiende? Para lo que necesite, mi jefecita. Ok, pero no sé dónde lo puedo contactar, compañero. ¿Cómo, cómo, cómo la contacto yo a usted? Dígamelo, porque no tengo fono. Ah, usted no sabe cómo. Tengo la radio en mi mano. Sí, cómo no voy a saber. La estoy tomando de chiste, de chiste. Todos sabemos que el número de radio es... Atención, me van a decir el número de radio. ¿Cómo es, cómo es, cómo es? Dígalo usted, a ver, que yo soy su superior. Yo quiero poner la prueba, a ver qué tan buena es en esto, señorita. No sabemos que el número de radio es... El número de radio es... Pará, ¿pero qué? ¿No se dan cuenta de que el criminal está ahí enfrente? Compañeros, me dicen el número de radio para que se pueda meterte... ¿A dónde? ¿A dónde está? El oficial está en la moto, no lo ve. ¡Eh! Pégale un tiro. Delincuente de pacotilla. ¿Cómo delincuente? ¿Qué haces, hijo de pu... Mátelo, mátelo. Ey, men, ¿me escuchan? Te escucho, te escucho, príncipe. No te hagas el loco, que te subí, te rompo el cráneo, hijo de puta. Te voy a romper el cráneo, basura de la ley. ¿Qué haces acá? ¿Querés que te espose y que te meta preso por 55.000 años, hijo de puta? ¡A la cara, a la cara, a la cara! Ah, se te sigue escuchando para el orto ahora, mi príncipe. No, a la madre. Me compadezco, loco. Dale, dale, escapa, escapa nomás. Joda. Que vas a escapar, en mi turno no, hijo de puta. Escapá que en el turno de ella sí, pero en el mío no, ¿eh? Sí, dígame. No, es que estamos por el momento todos a control, por suerte. Muchas gracias. Muy lindo, cuervo. Bueno, compa, ¿qué onda con usted? ¿Todo bien? ¿Quiere que le metan un tiro en la pierna y lo dejamos ahí? Dale. Ah, para decir dale, se lo entiende, ¿no? Hijo de puta. Dale, no vemos un bonazo. Digo, jefecita. Ah, pensé que me dijiste a mí. Ah, ahora se te escucha bien, ¿no? Pedazo de basura inmunda. Pero por qué no se te escucha. Ah, ahora no se te escucha. Ah, ok. Se te escucha cuando vos querés, nomás. ¿Sabés qué voy a hacer? ¿Sabés qué voy a hacer con vos? Mirá, mirá esta, compa. Eh, pavó, pavó. Eh, pavó. Eh, vieja. ¿Tenés batería en la cámara? Tenemos batería. ¿Tenés? Bueno, acá tenés un poco más. Hijo de perra. Vieja de mierda. Aprende a respetar. Y bueno, le robé más el gordo a Edgar. Hijo puta. Voy a partir el orto. Che, me arrasustaste, amigo. Me arrasustaste. Me estoy cagado de las patas. ¿Me arrasustaste? Andate, andate, andate. Andate. Al infierno andate, hijo de puta. Este hombre con el pelo de llamas ha atacado a la reportera Pepita. Y era al infierno derraciado. Ah, me la pus. Cagado, hostias. Mirá como lo boludeo. Ah, amigo, soy un policía. Honesto y gentil. Soy un policía honesto y gentil. Jamás le daría un tiro al sujeto de pruebas. Jamás. Se vaya nomás. Uy, me quiere tirar un tiro. ¿Qué onda, gato? ¿Ahí tengo el gordo? Sí, ahí está el duco. ¿El duco? Ven ahí. ¿De dónde vienen? Del videojil de la Mari. Ah, no. Soy re poilero, gato. Que onda con vos. Es verdad, es verdad. No dijiste de qué videojil. Hay que estacionar la moto y saludá. ¿Pero es? Son mi enano. Merece saludar. Ok, ok. Yo lo que digo que hace el enano lo hace. Lo hace. ¿Entendés? Ok, ok. No, no.